¡Suscríbete! ¡Gol! ¡De Belgrano de Córdoba fue a pura confianza! ¡Luchó hasta el final! ¡Llegó Emiliano Rigoni y ahora empata el equipo de Zielinski! ¡Al minuto del segundo tiempo Rigoni! ¡Boca 1! ¡Belgrano de Córdoba 1! ¡Juega bien este chico, se los advertimos! ¡Tiene potencia, tiene buena técnica! ¡Le metieron la pelota por adentro! ¡Tambaleó el central de Boca! ¡Y le dio un zurdazo furioso! ¡Viene el picante! ¡Le gana cómodamente la posición a Zarate! ¡Lo pierde el Cata Díaz! ¡Y le mete una zurda con mucha potencia! ¡Llegó tarde al cruce Daniel Díaz! ¡Pero es gran mérito de Rigoni! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero es gran mérito de Rigoni! ¡Bien! Gracias.